Mulata que ya no mira por sufrir una mentira y a la suerte de tenerte se le acabaron las horas para quererte y así en una porcelana despintada del destino o se si fue Jimmy y termino en despedida como una vela encendida que se derrite en su seno y sueña echando de menos su amira la partida y sueña echándola de menos mulata que ya no mira ¿Dónde ha quedado esa vida? ¿Dónde estará ese recuerdo? ¿Cuánta memoria prohibida? ¿Me evalúa lloro preto? ¿Cuánta memoria prohibida? 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 Danza Chica Pueyra Danza Chica Pueyra